Lo cierto es que los gobiernos parroquiales tienen claro en qué invertir sus recursos. Si bien las necesidades son múltiples, pero por ahora se prioriza lo más importante. Cuyuja, por ejemplo, le apuesta a la producción. Tenemos una transferencia también del Consejo Provincial hacia la Junta Parroquial de Cuyuja de 10 mil dólares que ya está en tema de actualización del proyecto para poder nosotros contratar y ejecutar el proyecto en este año. Jatun Sumaco de Archidona, en cambio, procura mejorar su red vial secundaria con aperturas, lastrados y asfaltados. Lo que es el parque de interculturalidad que ya venía caminando el proyecto desde la administración anterior y lo que es la implementación del asfalto de la vía a Pacto Sumaco y Pucuno Chico. Chontapunta le apuesta no solo a la producción agrícola, sino también al mejoramiento en la producción de ganado. En esta ocasión vamos a irnos con la capacitación. El próximo año ya implementaremos lo que nos capacitamos, lo pondremos quizás en práctica y a ver los resultados. Esta es la primera reunión de los gobiernos parroquiales con la Prefectura de Napo en esta nueva administración que, a decir de su autoridad máxima, se busca atender principalmente la vialidad rural, eso sí con maquinaria nueva. Pedirles para, en conjunto, hacer la adquisición de maquinaria y poder cumplir con los sueños de la vialidad. Cada uno de los gobiernos parroquiales nos han solicitado el apoyo en la vialidad. Son 20 gobiernos parroquiales con los que cuenta la provincia y los que, según el calendario, deben trabajar ya en las propuestas para lo que será el presupuesto participativo del año 2024. El día de hoy se ha convocado a todos los presentes de las juntas parroquiales para socializarles del presupuesto participativo, socializarles la metodología y, sobre todo, hacer un enfoque integral de lo que es el proceso de participación ciudadana, de tal manera que el gobierno provincial sea un actor estratégico en la formulación de proyectos ejecutables. En Tena, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día. Gracias por ver el video.